La intervención del asambleísta Fernando Cavascano, presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales del Legislativo. Ahora en el uso de la palabra, la legisladora Sofía Sánchez, representante de la provincia de Azuay. Este pleno tiene que saber que en la comisión este tema no fue debatido. Quiero empezar precisando, y es fundamental, que aquí todos los funcionarios de esta Asamblea Nacional, los funcionarios de nuestros despachos, de las comisiones, tienen que cumplir a cabalidad el procedimiento legislativo, no sólo cuando a ellos les conviene. En la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Colectivos y de la Interculturalidad a la cual pertenezco, han pasado situaciones que han generado errores en los procedimientos. Y le pido al presidente de la comisión que esto se corrija porque no puede volver a repetirse. Mi voto fue abstención al informe que se leyó en este pleno. Hoy tenemos que conocer todos los hechos que sucedieron con respecto a la investigación de Pandora Papers. Desde el día uno que se nos socializó el cronograma de las comparecencias, cuestionamos las más de 20 intervenciones de los expertos en el tema, que lo que pretendían era ponernos en contexto el tema de Pandora Papers. Para los pocos 30 días que teníamos, los 20 expertos, que en algunos mantenían criterios a conveniencia de algunas bancadas, era innecesario. Los pocos que acudieron no ayudaron con la información necesaria para esta investigación. Si ustedes revisan el informe en la parte pertinente, lo sustentan con lo que manifestó la periodista de diario Página 12. Y aquí hay que recordar que la ley del pacto ético rige desde septiembre del 2017. Por favor, secretario, le pido que reproduzca el video número uno. La legisladora Sofía Sánchez ha solicitado que se emita un video en el Pleno de la Asamblea Nacional, donde argumenta también su voto de abstención dentro de la comisión. Gracias, señor secretario. Proceda. Con su autorización, señora presidenta, procedemos. Actualmente, ¿usted tiene algún dato que nos pueda ayudar en esta investigación? O simplemente, sus datos son solo hasta marzo del 2017? Son solo hasta marzo del 2017. Si los datos que tenía esta periodista son anteriores al 2017, tampoco hacen prueba en esta investigación. Esta comisión debía caracterizarse por realizar una investigación responsable, transparente, pero sobre todo imparcial. No debía ser llevada por intereses de ciertas bancadas. Pero vean lo que sucede con las compañeras de la bancada de UNES, que forman parte de la comisión. Porque los expertos que acudían al tema, tal vez no iban a decir lo que ellas querían. Por favor, secretario, reproduzca el video número dos. Señor secretario, proceda. Procedemos, señora presidenta. Un ratito, solicitamos a las asambleístas que por favor no se retiren. Pueden más adelante hacer las preguntas correspondientes. Tributario, ¿sí? Doctor Cordero, mil disculpas. Estamos sin coro y no podemos continuar esta sesión. Esto era lo que sucedía en la comisión que investigaba el caso Pandora. Quiero ser muy enfática, compañeros asambleístas. La situación del Ecuador no es la misma situación política sobre el caso Pandora que en Chile y en República Dominicana. En estos países la investigación fue llevada por fiscalía y luego pasó al legislativo de estos países. Aquí todo se hizo al revés. Incluso este pleno debe saber que los periodistas del universo que formaron parte del consorcio de periodistas internacionales tampoco acudieron a la comisión. Y esta prueba era clave para esta investigación. Lo que sí sucedió en Chile, los periodistas rindieron su versión en fiscalía. Quiero que quede claro, compañeros, que los más de 10 millones de documentos nunca llegaron a la comisión. Los documentos de la investigación del consorcio de periodistas. Y sí, las autoridades como el SRI, Superintendencia de Bancos, Fiscalía, tampoco otorgaron la información suficiente que haga prueba en este proceso. Siempre manifestaron reserva en la documentación y sigilo en las cuentas del presidente. Por lo tanto, tampoco se obtuvo las pruebas necesarias. Para que se ubiquen en el tiempo, ya habían transcurrido 16 días de los 30 días que teníamos. Por lo tanto, en la comisión, en fecha 23 de octubre, por unanimidad, se decidió solicitar una prórroga de 20 días. Pero sorpresivamente, el 27 de octubre, creo que unos tres o cuatro días después, el compañero Mario Ruiz mocionó que ya no se necesitaba los 20 días de prórroga, porque el informe ya tenía avanzado un 80%. Con qué pruebas, nos preguntamos, no sabemos. Y no solo el tema de pruebas, compañeros. Los 20 días hubieran servido para presentar a este pleno un informe de calidad, sin errores de fondo, sin errores de forma, que es lo que se acabó de leer. Todo se hizo al apuro. El 3 de noviembre a las 6 de la tarde fue enviado a nuestros correos la convocatoria a la sesión 43, con el informe final borrador. Sin las recomendaciones, no contenía ninguna prueba, espacios en blanco, párrafos inconclusos, y sin los anexos que supuestamente fundamentaban este informe. Al parecer, el mismo no estaba finalizado. Se hizo público el tema ortográfico, y algunos han minimizado eso, pero ¿por qué después critican tanto a esta Asamblea Nacional? Por tal motivo, el presidente de la comisión manifestó que en la sesión de la lectura del informe, no se iba a leer el que nos enviaron en la convocatoria, explicando que lo que cambió fue la forma y no el fondo. Por favor, secretario, sírvase a reproducir el video número 3. Señor secretario, proceda. Procedemos, señora presidenta. Del informe que ha sido revisado, no en su forma, sino más bien, perdón, no de fondo, sino más bien en su forma, el documento que se les hizo llegar a cada uno de ustedes, tenía algunos errores. A la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional de fecha de 7 de octubre, en la cual también solicita recomendaciones y que no ha sido adjunto todavía en este documento. ¿Cómo es posible, señores asambleístas, que con todos los errores que contenía este informe, vayamos a decidir sobre algo tan importante, sin conocer las pruebas que sustentan el informe, ya que las mismas no fueron adjuntadas? Y aquí me voy a permitir hacer referencia al reglamento de las comisiones. En el artículo 28 dice, funciones de los secretarios y secretarias. En su numeral 3, remitir a las y los asambleístas para su conocimiento y revisión, por lo menos con 24 horas de anticipación, la convocatoria con el orden del día y la documentación correspondiente. Nunca la secretaria adjuntó la documentación correspondiente. Del mismo reglamento, el artículo 30, dice en cuanto a los informes aprobados por la comisión, tendrán por lo menos estos parámetros. El 5.2 dice, principales observaciones realizadas por los asambleístas. ¿Qué observaciones íbamos a hacer si no hubo debate? El punto 15 dice, certificación de la secretaria relatora en los días que fue debatido el proyecto. El informe que se leyó aquí tiene la firma de la secretaria acreditando que el informe fue debatido. Y aquí sí hago un llamado de atención porque no se puede mentir en estos aspectos. Nunca se debatió en la comisión. Tampoco se adjuntaron los anexos. Pero, por último, se olvidaron de poner el ponente en el informe. Y sucedió lo siguiente. Por favor, secretario, reproduzca el video número 4. Señor secretario, autorizado. Con su autorización, señora presidenta, procedemos al video requerido. Señor presidente, en este sentido, solicito, de acuerdo a que en el informe no se leyó quién estaba, quién iba a hacer la ponencia del mismo, mociono al compañero Mario Ruiz para la ponencia del informe. Con todo el respeto y consideración que tienen los colegas asambleístas y su señoría y las colegas que me están mocionando para que sea el ponente de este informe, tengo que excusarme, señor presidente. Yo no acepto ser el ponente del informe. Yo mismo mociono que sea la misma colega asambleísta Victoria de Sintonio que sea la ponente del informe. Como ven en el video, nadie quería ser ponente de un informe que no estaba bien hecho, pero sobre todo que no contenía las pruebas de sustento. La compañera de Sintonio mociona al compañero Mario Ruiz, compañero Mario Ruiz no quiere, mociona a la compañera de Sintonio y termina siendo el presidente de la comisión el ponente de este informe. ¿Por qué? Porque él no podía negarse. De nuestra parte enviamos un oficio a la comisión con la petición de las diferentes acciones a realizar para que aporten en esta investigación pedidos de información, comparecencias. Sin embargo, la comisión nunca nos informó si esto se cumplió. Nunca, si es que llegó información a la comisión, corrió traslado a los nueve asambleístas durante los treinta días de la investigación. Y por último, señora presidenta, quiero que sepa este pleno que los anexos de las pruebas nos llegó el día domingo, dos días después de que se aprobó el informe en la comisión. ¿No les parece, señores asambleístas, irresponsable haber llegado y haber votado a favor de un informe del cual no conocían el sustento legal que los respalde? Saquen ustedes sus propias conclusiones. De nuestra parte, no podíamos votar a favor de un informe que fue enviado de manera incompleta y que el mismo no fue debatido. Peor aún, un informe que en la recomendación número uno lleva implícito el artículo 130, numeral dos, destitución del presidente de la República. Esto fue lo que criticamos fuertemente, de un informe que nunca estuvimos de acuerdo. Sin embargo, hoy, ¿con qué prueba van a sostener? Es una completa irresponsabilidad con la que no podíamos estar de acuerdo. Y miren lo que manifestó el presidente de nuestra comisión una semana después de que se aprobó el informe y lo que afirma la compañera Paola Cabezas, jefa de la bancada de UNES. Por favor, secretario, reproduzca el video 5. Proceda, señor secretario. Procedemos, señora presidenta. Compañeros asambleístas, si bien es cierto en la recomendación habla del artículo 130, numeral dos, debemos también estar conscientes que el 130, numeral dos, dice por grave crisis política. La pregunta que me hago, colegas asambleístas, estamos en una grave crisis política, no hay argumento suficiente como para decir que el informe o la comisión pretende destituir al presidente de la república. Creo que es muy difícil, presidente, que nosotros salgamos a decir que no vamos a destituir al presidente de la república porque quien quita después justamente, al menos, yo creo que el presidente ha incumplido, el presidente tiene que darle respuestas al país y si aquí hay justicia y si aquí no hay gente amarrada ni amañada, el presidente de la república debería, y esto asumo mi responsabilidad, ser restituido porque claramente bajo las pruebas que tenemos el presidente de la república ha incumplido la ley del pacto ético. Por esto, presidente, me abstengo. ¿Saben por qué pasan estas cosas? Por elevar este tema a un ámbito estrictamente político, manchado de intereses de ciertas bancadas que lo que sí buscan es desestabilizar el país. Y claro, aquí en el Poder Legislativo ejercemos control político, todos sabemos eso, pero lo político no puede estar aislado de lo legal, de lo jurídico, tiene que estar apegado a derecho, caso contrario pierde toda la fuerza, como es el caso de este informe, sin sustento, sin prueba. Y que cree claro que lo que sale en redes, en entrevistas, en noticieros, no hace prueba y esto tal vez entenderemos un poco más quienes somos abogados. Y por último, no se trata de pararse al frente de un edificio, de un bien inmueble y decir, este es el edificio del señor presidente. Compañeros, no estamos haciendo un reportaje, aquí somos legisladores y si eso era lo que buscaban, sean responsables en basarse en pruebas reales. aquí no estamos defendiendo absolutamente a nadie, estamos exigiendo que se trabaje con responsabilidad y transparencia y si el presidente ha incurrido en alguna prohibición como lo han manifestado que sean los entes de control como fiscalía que revise este tema. Así lo manifiesta la ley del pacto ético que tanto mencionan aquí. Muchísimas gracias presidente. Gracias.